Mira como corre Mira, a ver, a ver Mira, a ver Mira, a ver Mira, a ver, a ver como corre Si no, mataos Mira, a ver, allá viene, allá Ya, 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 ya Si ha pasado dos, ¿no? Ha pasado, ya ha pasado Otro Es el plan, ¿no? Ya son paquillas Ya hay un montón Ya no hay más Ya no hay más, seguro que no hay más Ya no hay más